Dime las precios a cada rato Ok ¡Bien! 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 No se te da la respuesta Lo bello de nuestro amor No se va a remediarlo No se va a tener un amor No se va a enamorarme de ti Como pude perderme más Si tan solo me haces sufrir Si me desprecias a cada rato No se va a enamorarme de ti Como pude perderme más Si tan solo me haces sufrir Si me desprecias a cada rato ¡Eso! ¡Bien! 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 No se va a overflowlo Para hacer la respuesta Lo bello de nuestro amor No se va a querer remediarlo Pero solamente el dolor Como pude enamorarme de tí Como pude prenderme tanto Si tan solo necesito Si me desprecias A cada rato Como duermos la receptina O de prenderme tanto Mamacito a ti, solo les escupí Si me desprecias a cada rato Si me desprecias a cada rato Si me desprecias A cada rato Ya vale que tal mi compadre Esta noche con nosotros Un artista invitado para el hermosillo sonoro originario